En el vídeo anterior vimos cómo fue Maxime Bacher-Lagrave el ganador de la gran final de la EICAP 2023, es decir, el campeón. Y ya conocido ese resultado, te traigo otra partida súper interesante de esa gran final. Este es el segundo juego y final del segundo match de esta gran final. Es un juego espectacular que de seguro disfrutarás muchísimo. Prepárate entonces para ver un juego realmente increíble. Pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Maxime Bacher-Lagrave con E4. Responde Magnus Carlsen C5. Defensa siciliana. Caballo F3. E6. D4. C por D4. Caballo por D4. A6. C4. Las blancas plantean el sistema Maroxi. Tan característico con aquellos peones en C4 y E4 que impiden a las negras generar rupturas liberadoras, tales como B5 o D5. Ok. Esto sigue con caballo F6. Atacando al peón D4. Caballo C3. Defendiéndolo. Dama C7. A3. Evitando la molesta clavada. Alfil B4. Sigue esto con B6. Alfil D3. Alfil B7. Enroque. Alfil D6. Amenazando al peón de H2. F4. Alfil C5. Clavando al caballo. Alfil E3. Caballo C6. Caballo C2. D6. Dama D2. Enroque. Torre A1. Caballo G4. Atacando al alfil. Lo cual fuerza. Alfil por C5. Que es lo que hacen las blancas. Sigue esto con D por C5. E5. Ganando espacio en el centro. Y abriendo la diagonal para el alfil. El cual apunta como un francotirador sobre la cabeza del reinero. Sigue la partida con. Torre A D8. Dama E2. Atacando al caballo. Caballo H6. Torre D1. Caballo D4. Buena jugada. Esto fuerza a las blancas a responder con. Caballo por D4. Las negras C. Por D4. Caballo E4. Caballo F5. Torre F3. Esto bien podría estar amenazando una jugada del tipo. Caballo F6. Jaque. Seguido de torre G3. Jaque. O inclusive torre H3. Para pasar luego la dama H5. Y atacar sobre el peón H. Así es que. Ojo con esa posible amenaza. Bueno. ¿Qué hacen las negras para anticiparse a esta amenaza? Juegan alfil por E4. Quebrándole las patas al caballo. Alfil por E4. Caballo E3. Un caballo que más que caballo. Parece un pulpo con ese gran alcance que tiene plantado allí en E3. Alfil por H7. Un sacrificio notablemente defectuoso. Era mejor el sólido movimiento torre C1. Que protege junto a la dama al peón de C4. En fin. En la partida se ha jugado alfil por H7. Jaque. Rey por H7. Torre H3. Jaque. Rey G8. Dama H5. F5. Error de las negras. Magnus tiene más de 9 minutos en el reloj. Y este movimiento lo realizó en apenas pocos segundos de reflexión. Bueno. Acá la defensa correcta se lograba. Con la jugada F6. Que de hecho merece un signo de exclamación. ¿Verdad? Buena jugada. A ver. Con esto las negras quedarían con pieza de ventaja en una posición ganadora. Por ejemplo. Podría seguir acá. Dama H7. Jaque. Rey F7. Torre H6. Y bueno. Las negras podrían continuar con caballo por D1. Porque luego de Dama H6. Jaque. Entonces Rey E7. Y las negras escapan con su Rey. Y ganan la partida. Evidentemente luego de algo como Dama. Porque si es de jaque. Se puede responder con Torre F7. Y no pasa nada. ¿Verdad? Bueno. Entonces volvamos a la partida real. Donde se ha jugado F5. Lo cual es un error. Sigue esto con Dama H7. Jaque. Rey F7. Y Torre H6. Buena jugada. Solo a partir de acá. Es que Carlsen comenzó a pensar en la partida. Pero adivina qué. Ahora se viene una jugada tremenda. Dama por C4. Pero tremendamente mala. Acá lo que funcionaba bien para las negras. Era la jugada Rey E8. Y es que después de Torre por E6. Jaque. Entonces Rey D7. Y acá. Única para la blanca sería jugar. Dama G6. Y las negras tendrían que entregar la dama. Por la torre blanca. Y esto sería plena igualdad. Pero bueno. En la partida se ha jugado Dama por C4. Jugada tremendamente mala. Sigue esto con Torre F6. Jaque. Bonita jugada. La partida prosigue con Rey E8. Dama por G7. Y ante esto. Magnus Carlsen abandona la partida. Y es que luego de Torre por F6. Vendría E por F6. Amenazando Dama. E7 mate. Y tras un caballo de 5. Impidiendo la idea de las blancas de dar mate en E7. Bueno. Las blancas podrían jugar. F7 jaque. Y adivina qué. Las blancas ganan. Porque a la siguiente coronarán en F8. Tremendo triunfo de Maxime Bacher. Lagrave. Ha destruido. Ha pulverizado. Ha humillado a Magnus Carlsen. Sobre el tablero en esta final. De hecho. Aquí puedes ver el resultado de ambas finales. En la primera. Gana Bacher 2.5 y 1.5. Y luego en la segunda. 2 a 0. Y la segunda partida de este último match. Fue la que acabamos de ver. Y bueno. Bacher destruyó a Magnus. Espero hayas disfrutado de esta partida. Tanto como yo. Si es así. Apoya este video con tu like. Suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho. Por supuesto invita a otros a. Conocen otro canal. Y suscribirse. Por supuesto. Agradecer a los miembros del canal. Ya que gracias a ellos. Es posible. Subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido. Enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo. En el siguiente video. Hasta luego.